Cada día el gobierno dominicano anuncia nuevas oportunidades para los dominicanos en el exterior. Ahora es para formarlos en carreras técnicas de diferentes áreas. Hoy de manera específica se comienza a cumplir el compromiso contraído con nuestros dominicanos de un tabal en el Consejo de Ministros Ampliados celebrado en Nueva York y en la República Dominicana en el cual el INCOTEC informó que iniciarían estos cursos técnicos para mejorar la empleabilidad de nuestra gente residente de Allende de los Mares. Se trata de un programa de becas para ampliar sus conocimientos para mayores y mejores oportunidades de trabajo. A partir de hoy esos cursos van a ser impartidos en una escuela. El INCOTEC ha hecho un acuerdo con una institución de acá de Nueva York para impartir esos cursos. Los cursos iniciales van a ser plomería, electricidad, paneles solares, carpintería y refrigeración, H-Bag, que incluye calefacción, aire acondicionado, boiler y todo eso. Son becas que el Estado Dominicano en conjunto, en coordinación con esa institución, le va a ofrecer a los dominicanos acá. El cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jaques, el director del Instituto para Dominicanos en el Exterior Index, John Sánchez, y el profesor Rafael Santos Badía, director de Infotep, hablaron sobre el impacto positivo que a nivel profesional tendrá un acuerdo firmado entre dichas entidades. que hablará de la disponibilidad de becas para los profesionales o estudiantes hijos del dominicano radicados acá en esta institución. Quiero decirle que en nuestra institución, cada estudiante que se gradúe tendrá la ventaja que el certificado será reconocido nacionalmente. Eso significa que el estudiante no solamente va a recibir oportunidades de trabajo en el área triestatal, como mayormente se le ofrece, sino a nivel nacional, incluyendo también, si se quiere, a Brasil y Puerto Rico. Para tales fines, también reciben la colaboración de la Fundación Hispanos Unidos, organización que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los inmigrantes. Estamos hablando, señores, que un curso, por ejemplo, de plomerita, va a recibir entre 50 y 90 mil dólares al año. Esos cursos tienen un costo de aproximadamente 12 mil dólares y obviamente el gobierno está ofreciendo totalmente gratis. Para finalizar, cabe agregar que el Plan de Formación Técnica en su primera etapa contempla ofertas formativas a través de la institución acreditada en Nueva York, Instituto Técnico Renacentista, donde se ofrecen becas para la formación de electricidad, refrigeración, calefacción, plomería, carpintería y otras. Vanessa Vásquez, América al Día. Gracias.